a partir del crecimiento económico en la Argentina. Pero yo me remitiría básicamente a que han sido mucho más los silencios a nivel internacional que los reclamos a ese nivel de calificación. La primer ministra alemana no se ha manifestado, el primer ministro francés tampoco, el presidente de Estados Unidos tampoco, porque evidentemente que las empresas número uno de esos países tienen intereses y expectativas a partir de esta decisión. Ya hay una línea trazada en este sentido y bueno, ahora hay que trabajar coordinadamente con el nuevo gerente general de la empresa, vamos a trabajar mancomunadamente hasta la asamblea convocada el 4 de junio y seguramente que hay mucho por desarrollar, como decíamos, de manera articulada entre gobierno provincial y gobierno nacional, y el sector privado que quiere invertir realmente, no que anuncian inversiones y que no se realizan. Nosotros en la provincia de Mendoza hace un mes concesionamos un área a la empresa número uno alemana y están muy contentos, muy conformes, invirtiendo fuertemente en la provincia, así que esas son las señales con las que nos tenemos que quedar. Gobernador, mediano y largo plazo, ¿cómo va YPF? ¿Cómo nos va a encontrar? Con mucha fuerza, con mucha fuerza. Somos conscientes de que YPF es una unidad de negocio en la cual está concentrado todo el pueblo argentino y no es todo en divisiones provinciales, sino que hay que trabajarlo muy fuertemente de manera articulada. Creemos, yo estoy convencido que no tiene techo y tiene una potencialidad extraordinaria, no solamente YPF, sino que a partir de YPF terminar de desarrollar el país que queremos con un desarrollo industrial que realmente no tiene límite, porque en realidad hoy lo que nos frema es la posibilidad del desarrollo energético y hoy estamos marcando un antes y un después en la historia de YPF y la Argentina. Ha sido muy amable, muchas gracias. El gobernador de Mendoza.